Así se prepara Granada para el partido de esta noche frente a la República Checa. Allí nos vamos, Jesús. Desde luego el equipo puede contar con el apoyo de la afición. Desde luego. Buenas tardes de nuevo. Granada no cesa en su apoyo y reconocimientos a la selección española de fútbol, como han visto en esta imagen de portada. Los jugadores dispuestos a corresponder en el terreno de juego con su fútbol y esperemos que también con sus goles. Ha sido una mañana de rutina para los hombres de Del Bosque, con trabajo suave en el hotel y con las últimas consignas sobre el rival. Partido con muchas connotaciones para la selección. Xavi Hernández cumplirá su entorchado número 100. Tenemos a Granada volcada con España ante la República Checa, a priori nuestro rival más complicado. ¿Cómo ha transmitido Del Bosque a sus hombres estas sensaciones, Silvia Barba? ¿Qué tal? Buenas tardes. Además de esas imágenes que habéis visto, los jugadores han tenido tiempo de hablar con el míster Del Bosque. Les ha dicho lo importante de sumar en el estadio de Los Cármenes para no jugarse la clasificación en Praga contra un rival directo como es la República Checa. El once prácticamente definido con la presencia de Sergio Ramos y Piqué en el centro de la zaga. Con Xavi su partido número 100 y en la punta de ataque Xavi y Fernando Torres. Además hay que destacar la importancia de que de nuevo vamos a ver al jugador del Chelsea a Fernando Torres a ver si tiene más suerte que en el conjunto londinense. Los dos delanteros titulares de España tienen sed y quieren saciarse ante la República Checa. Fernando Torres no marca desde el 22 de enero. No lo está pasando bien en el Chelsea. Siete partidos en blanco. David Villas era el máximo goleador de la historia de La Roja si marca la República Checa. La selección ante la que debutó Raúl hace casi 15 años. Y otra celebración. Un centenario. Creo que representa perfectamente lo que es esta selección. Es un mejor ejemplo de jugador y que además así es un chico con un buen comportamiento. Es un jugador imprescindible para tanto la selección como el Barça y también una compañera. Decía que siempre hay que quitarte el medio para poder ganarte en el Barcelona. 100 partidos para Xavi y que cumplan muchos más.